Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, hoy es martes y toca ver el equipo de la semana, en este caso de la segunda semana del mes de noviembre. Antes de empezar el vídeo tengo que comentaros dos cosas o un par de ellas, porque me parece bastante importante, no saltéis el vídeo por favor, para que todos estemos claros y concisos con esta serie. Y la semana pasada vi muchos comentarios de por qué no aparece Curry, por qué no está Curry en el equipo de la semana, etc. Deciros que aquí la NBA en España es de madrugada, entonces yo hago el equipo de la semana para que me entendáis en Latinoamérica de domingo a domingo. Aquí en España lo equivalente sería de la madrugada del domingo a la madrugada del lunes, hay veces que me despierto por la mañana y aún están terminando partidos que van a prórroga y demás de la jornada que vosotros veis a lunes, pero sin embargo aquí en España es martes. Entonces, tengo que acabarlo así porque si hay alguna carta en el equipo de la semana que no tengo, pues tengo que pedirla y votaciones de cosas que vamos a introducir en este episodio y demás. Entonces, para que os quede claro, el equipo de la semana está formado desde jornada para Latinoamérica domingo a domingo y aquí en España de madrugada del domingo a madrugada del lunes. Por eso sale el episodio el martes. Por eso el señor Stephen Curry no estaba la semana pasada, porque el partido de los 50 puntos fue de la madrugada del lunes al martes, el lunes en vuestro caso, y la semana anterior de domingo a domingo ahí en Latinoamérica y de la madrugada del domingo al lunes del 31 al 1 de noviembre, del 31 de octubre al 1 de noviembre, y del 7 de noviembre al 8 de noviembre, pues no había hecho una buena semana. O sea, no era una superclase de semana. Segunda cosa que tengo que comentaros, aunque haya dos jugadores que sean los seleccionados por la NBA del equipo de la semana, no tiene nada que ver de que salgan o no salgan aquí. Esto es algo nuestro, algo que vamos a hacer nosotros, y no tienen que estar dos jugadores en el equipo de la semana, básicamente todas las semanas. Si Don Esteban hace, o sea, al fin y al cabo, si hacemos eso, solo tendríamos a cuatro o cinco jugadores que saldrían en el equipo de la semana, y en esta serie lo que tratamos de hacer es diversidad y ver más cosas, ver actuaciones, ver cositas así, igual puntuales de un jugador que destaca una semana, y ya está, y santas pascuas. Con eso, quiero decir que no tiene que coincidir todo. En este episodio vamos a introducir el equipo de la semana de la comunidad. Es algo con unas votaciones que hemos hecho en Discord, es una prueba piloto, igual luego las pasamos a Twitter, no sé, las seguimos manteniendo a Discord, el canal de Discord está en la descripción, por la gente que no sabe dónde está. O sea que va a haber el equipo de la comunidad en esta semana y mi equipo. Los premios van a salir de mi equipo, no del equipo de la comunidad. Insisto otra vez, los premios van a salir de mi equipo. El jugador de la semana va a salir de mi equipo. Entonces, ahora vais a ver el equipo de la semana, voy a enseñarlo y comentaros las votaciones, y voy a jugar los cuartos con el equipo que yo haya decidido. En los comentarios, para participar en el premio, ¿qué tenemos de premio? Pues con las votaciones de los comentarios, vosotros de mi quinteto seleccionáis al jugador de la semana. El que más votos tenga será el jugador que, entre todos los comentarios, sorteemos a dos de vosotros. La carta íntegra. Va a haber cartas muy chulas, ya lo veréis. Y en esta serie, de lo que se trata, es que vamos a sortear cartas muy chulas. O sea que, yo no sé, con dejar un comentario simplemente de cuál es el jugador de la semana. Y también agradecería que cuál os parece el equipo más, o sea, el equipo que más representa al equipo de la semana. Si el de la comunidad o el mío. En el mismo comentario, hay mucha gente que lo dejó. Primero vamos a dar a los dos ganadores de la semana pasada, del jugador de la semana pasada. Y luego vamos a ver todo el proceso de esta semana. O sea que, vamos a darle caña al vídeo. Como sabéis, la semana pasada, este era el equipo de la semana. Y entre vosotros, pues, votasteis cuál de estos jugadores debería ser el jugador de la semana. Vamos a ver cuál ha sido el jugador elegido y quiénes son las dos personas que se llevan el premio. Evidentemente, como veis, no hay discusión alguna. Ahí está el señor Luka Doncic, es el ganador. Y en este caso, la semana pasada comenté de que solo los que acertaran o los que apostaran por ese jugador eran los que iban a entrar en el sorteo. Esta semana cambiamos y todos los que votéis, a pesar de que no ganéis o que no gane vuestro jugador, pues entraréis en el sorteo. Las cosas como son, lo dije así la semana pasada. Entonces, pues, tiene que ser básicamente así. Y como veis, estos son los jugadores que apostaron por Luka Doncic. Y vamos a ver quiénes son los dos agraciados. Pues ahí tenemos a Ezio Cacique y a Anse 12 como ganadores de esa carta a elección de Luka Doncic. O sea, en cualquiera de las tres elecciones, esa carta de Luka Doncic de 87 de valoración que es para estos dos jugadores. Ahora solo tenéis que poneros en contacto conmigo. Y a los demás, pues, os invito a que participéis en el siguiente episodio. Y ya sabéis que va a haber premios todas las semanas, dos cartas. O sea que, ¿qué más podemos hacer? Dicho lo cual, Luka Doncic pasa a formar parte del equipo del mes. O sea que vamos a ver quién es, qué equipo del mes montamos al final del mes de noviembre. Vamos a empezar por el equipo de la comunidad. A ver qué cartas han elegido la comunidad. Cuántas cuadran conmigo, cuántas nos cuadran conmigo. Voy a poner a lo que son los jugadores para no perder mucho tiempo. El base, el señor Stephen Curry. Han elegido al señor Stephen Curry. Luego os voy a dar más nombres que también tenemos por ahí. ¿Quién han elegido de escolta? Bueno, vamos a ver si encontramos su carta. Vamos a ver si la encontramos porque solo tenía una carta de este jugador. Y está, vamos a ver, aquí está. Tiene que aparecer por aquí en breves. Aquí está. El señor Donovan Mitchell. Ha salido de elegido como escolta de la comunidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya lo tenemos por aquí en el alero. Tenemos al señor Paul George. Ahí está. Luego tenemos de Alapivot. A ver si encontramos alguna carta suya. Yo creo que deberíamos tener alguna carta suya. Y si no, pues tenemos la de esta temporada. Vamos a ver, seguimos bajando. Pues vamos a tener que venir a esta temporada. Igual ya me lo he pasado y no lo he visto. Pero vamos a venir a la carta de esta temporada al señor Kevin Durant. Bueno, está en uso. Lo tengo de suplente. Vale, lo tengo aquí al señor Kevin Durant. Bueno, lo quitamos y lo ponemos arriba. El señor Kevin Durant es el que ha elegido la comunidad. Vamos a ver, ahí está. Vamos otra vez a bajar hasta el 87. Ahí lo tenemos. Kevin Durant de Alapivot. Y el pivot es el señor... A ver si lo adivináis. El señor... Lo tengo que tener por acá. Tiene que haber alguna carta de él. El señor Nikola Jokic. A pesar de ese enfrentamiento que tuvo ahí con la banda de Miami. Y que estuvo algún partido por ahí esta semana que no jugó. Ha cuajado una gran semana. Bueno, ahí está el señor. Este es el equipo de la comunidad de los jugadores que yo le he dado. Por ejemplo, en el base teníamos al señor Tyrese Maxi de los Philadelphia 76ers. Jamorant, Curry, Westbrook, Lamelo Ball, Nick Nail Alessander, Van Vliet, Treyjaun, Spencer Deweydy y Dejaunte Murray. En los escoltas teníamos a Donovan Mitchell, Luka Doncic, Tyler Hero y Anthony Edwards y el señor James Harden. En los aleros teníamos a Paul George, Jeremy Grant, Jason Tatum y Demar DeRozan. A la pivot teníamos a Anthony Davis, Julius Randle, Kevin Durant, Pascal Siakam y Giannis Antetokounmpo. Y en los pivot había una recua de cartas. Dramon, Carl Anthony Towns, Jokic, Harrell, Robert Williams III, Jonas Valanchunas, Domanta Sabonis, Van Adebayo, Porzingis y el rookie Ivan Mowgli. De todos esos, estos cinco señores han salido elegidos del equipo de la comunidad. Mi equipo, el equipo que vais a optar por uno de las cinco cartas que vosotros elijáis o seleccionéis, son los siguientes. En el base, creo que no hay ninguna duda de que esta semana el base titular debe ser el señor Stephen Curry. Por esos dos partidos, por esas dos actuaciones, 50 puntos en el otro 40 y pico, una semana estratosférica, arrancó la nave nodriza y los Warriors están haciendo un buen inicio de temporada. Curry debía estar sí o sí en este equipo de la semana, a pesar de que hay muchos jugadores que lo están haciendo bien. Por ejemplo, Dean Weedy podría ser una buena opción porque los Wizards van 10-3, son primeros del este. Nadie contaba de que fueran primeros del este para nada. La Melo Ball está haciendo una grandísima temporada. La semana de los Lakers, a pesar de todo lo que está haciendo el equipo en sí, la de Westbrook fue buena semana. Tyrese Maxx, la semana de los Sixers fue una mierda, 0-4 de récord, pero él tuvo una semana espectacular. Trey Young al final de semana también, pero Curry tenía que estar sí o sí. En el escolta me he decantado, he hecho ahí un giro y un cambio, y me he decantado por el señor Paul George. ¿Por qué Paul George de escolta y no de alero? De escolta me decantaría más por Tyler Hero que por Donovan Mitchell porque está llevando... El señor Jimmy Butler se esguinzó un pie o tiene ahí unas molestias en el pie. Y el señor Tyler Hero, la verdad, saliendo desde el banco, está teniendo un arranque de temporada, o sea, un arranque de inicio de temporada espectacular. Y si pusiera un escolta igual lo ponía él. Me decanto por Paul George y luego os explico por qué no lo pongo en el alero. Básicamente Paul George está siendo un artífice muy importante de que los Clippers estén con el récord que están, que creo que es 9-4, 9-5, me parece. No está Kawai Leonard y está teniendo unos números esta semana pasada de 25-8-5. O sea, está haciendo un arranque muy bueno, ya debería estar la semana pasada y os expliqué por qué no estaba la semana pasada. Pero es que los Clippers siguen, la semana anterior, creo que han tenido un récord de 4-0 o 3-1 si no me equivoco. Entonces, por eso debería estar aquí. En el alero, a pesar de que TheRowsand podría estar una semana más, de que Jason Tatum también estaba en la votación, Jeremy Grant y demás. Me he decantado esta semana por un señor que he tenido que comprar porque no lo tenía, el señor Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, el número uno del pasado draft. Realmente, o sea, el récord del equipo no es muy bueno, pero es que ha hecho un partidazo de 48 puntos. Luego ha tenido también por ahí 30 y demás. No es que el equipo esté acompañando, el resultado del equipo esté acompañando, pero él sí que ha tenido una semana en lo individual muy, muy buena. Entonces, por eso creo que también debe estar aquí. En el ala pivot, Kevin Durant se quedará ahí una semana más. Pues no, esta semana vamos a cambiar a Kevin Durant por el señor Anthony Davis. Aquí está esta carta, ahí está el señor Anthony Davis. ¿Por qué meto a Anthony Davis? Porque ha hecho una salvajada de semana. Cuando digo salvajada de semana, hablamos de números de 28 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2,5 tapones por partido. 3-1 el récord de los Lakers la semana pasada. Esta locura, me parece, de semana para Don Anthony Davis. Y por eso creo que merecía estar aquí esta carta de 86, si no me equivoco, de valoración. Y en el pivot, también coincido con la comunidad, a pesar de todos los problemas que ha tenido esta semana, escojo al señor Nikola Jokic. Semana en la que ha promediado casi un triple doble. Tengo por aquí anotado 25 puntos, 14 rebotes por partido y 9,7 asistencias. Ha jugado creo que 4 partidos esta semana, o sea que merecía estar. Aunque hay otros jugadores, como por ejemplo Dramon, que ha tenido una media de 14 puntos, 20 rebotes. Me parece una locura. Y realmente los otros jugadores que quedan fuera del equipo, Carl Anthony Towns, Williams, Jonas Valanchunas, también ha tenido unos números de la hostia. Porzingis también ha hecho un final de semana bueno, parece que está empezando esta semana también bien. Ivan Mowgli, el rookie, también lo está haciendo muy bien. Bama de Bayon lo ha hecho genial. O sea que ha habido por ahí cartitas en los ala pivot. Kevin Durant podría estar perfectamente. 33,8 rebotes, 5 asistencias por partido. Pero es que no lo vamos a meter todas las semanas y vamos a variar otro. Uno de estos 5 jugadores va a formar parte también del equipo del mes y estará la próxima semana en una de vuestras plantillas. ¿Qué más podemos pedir? O sea, ¿qué más podemos pedir en este canal? Vamos a buscar un par de rivales y vamos a ver qué tal se presenta este equipo. Pues ahí tenemos a un equipo de 88 de valoración, cartas de la alineación, o sea, de la alineación no, de la temporada pasada. Vamos a ver cómo se nos da contra un equipo con media inferior. Ahí estamos. Vamos a ver el señor Nate Robinson con el balón. Caracoleando por ahí, metiéndola adentro para Rikaun Holmes y empezamos perdiendo el partido. Sacamos rápido, balón para Paul George que va a machacar o no. Machaca el señor Paul George, no me falles. Ahí está el señor Paul George machacando. Y vamos a ver, ahí está Nate Robinson con Stephen Curry. Vamos a ver, ahí está el señor Nate. Robamos con Don Esteban. Vamos a salir a la contra. Salimos a la contra. El aliú para Jokic. Que no sale una purria de aliú. Si Anthony Edwards se hubiera metido para adentro. Que mejor... ¡Uy, robo! Robo de Anthony Edwards. Ahora sí que hacemos el aliú. Tampoco nos sale. Lo hice tarde... O sea, lo hice muy pronto. Lo hice muy pronto. Para que quedara bonito esa aliú entre Anthony Edwards y el señor... Entre Paul George y Anthony Edwards. Balón para Nate Robinson. Nate Robinson para Rikaun Holmes. Se cuelga del aro, Rikaun. Se cuelga del aro, Rikaun. Vamos a ver, Curry. ¿Cómo andamos? Don Esteban. Está la muñequita caliente. Está caliente la muñeca. Sí, señor. 94 en el triple con Curry. Está calentita. Balón para el señor Nate Robinson. Nate Robinson dos para uno que la armamos. Vuelvo otra vez. Nate Robinson con Jokic en este caso. Jokic... O sea, Nate Robinson. ¡Qué tapón le ha hecho el señor Anthony Davis! ¡Qué tapón le ha hecho! Y el Showtime. Ahí está. El señor Stephen Curry para Nicola Jokic. El aliú de Stephen para el Servio. Quedamos ahora... Que le ha liberado Guantanave. Nuestro querido amigo Guana. Quedó liberado. Vamos a ver, Paul George. Paul George dice... Toma, Curry. Cáscatela tú. Que tienes la muñequita más caliente. Tiro de media distancia. 11-7 en el electrónico. Aún nos queda... Nos queda tiempo. Nos queda tiempo para robar otra vez el balón. Salir a la contra con Don Esteban. Y darle a Jokic que vuelva a hacer otro aliú. En este caso no tan espectacular como el anterior. Pero son dos puntitos más para el equipo. Rick Aung Holmes. La vuelve a sacar para atrás. Nos hemos liberado. Nos hemos liberado al señor Saclavín. Hemos liberado al señor Saclavín. Y nos ha cascado el triple. Vamos a ver. Ahí está. Curry. Volvemos a cascarnos otra con Don Esteban. Nos la cascamos otra vez. Y de nuevo anotamos con Curry. 16-10 en el electrónico. Tenemos un puntito menos de media. Por lo tanto no es un mal resultado. Ahí está Holmes. Canasta imposible. Tirándose hacia atrás. Vamos a ver. Paul George. Que no ha tenido mucho protagonismo. Pero sí va a dar una asistencia para que Nikola Jokic ajusticie. Pero no ajusticia. No ajusticia a Nikola Jokic. Y finalmente. ¿Qué nos va a notar? Nos anota. Finalmente nos anota el señor Ney Robinson. Y ponemos el 18-14. Nos da tiempo de anotar. Una más. 18-14 con este equipito. Pues ahí habéis visto un poquito a este equipo de la semana 2. Y tenéis ya sabéis abiertas las votaciones. Para seleccionar a uno de estos cinco miembros. Para que entre al equipo del mes de noviembre. La semana que viene sortearemos al ganador. Y veremos al equipo de la semana 3. Espero que os haya gustado. Que reventéis el botón a like. Y nos vemos mañana o otro día con más en Evalide Mobile. Adiós.